Atlas TV Tras la victoria ante Real Pilar por 2 a 1, el equipo dirigido por César Rodríguez ya se mentaliza en su próximo compromiso ante Centro Español. Por la fecha número 23 de la primera de Atlas, tendrá una parada brava cuando visite al gallego, ya que será un duelo clave por el ingreso reducido. El elenco de General Rodríguez alternó los entrenamientos en el predio de Varkova y en el estadio Ricardo Puga, donde realizó trabajos físicos, tácticos y fútbol en espacios reducidos. Aún sin confirmar el once inicial, se sabe que Elías Toranzo ya está a disposición de su DT y que Franco Ruiz sufrió una distensión de ligamentos en su rodilla derecha. El próximo martes, desde las 16 horas y con arbitraje de Ezequiel Yaciski, el Marrón de Malvinas irá en busca de 3 puntos para afianzarse en puestos reducidos. El Marrón de Malvinas irá en busca de 3 puntos para afianzarse en puestos reducidos.